Hola chicos, soy Martí con un nuevo canal, y el día de hoy vamos a jugar Beyblade con mis invitados Forlook y KennyGamer, ¿lo ven? ¿alcanza a ver a KennyGamer? Correte, vamos para acá, no sé si te ves Es que chiquitito Bueno, eso sería, así que 3, 2, 1, le di 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 No, 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 no Toma Esa es la existencia, un punto para mí 3, 2, 1 ¡Toma! ¡Yo me saque al Edward! ¡Empate con el Edward! ¡Empate! ¡Fayos! ¡Empate! 3, 2, 1 ¡Legeri! ¡No! ¡Bien! ¡Uy, se va a despegar! ¡No! 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 3, 2, 1 ¡Legeri! ¡Rip! ¡No mames! ¡Empate! ¡Otro empate! ¡Va! ¡Calla! 3, 2, 1 ¡Legeri! ¡Legeri! ¡Número 10! 3, 2, 1 ¡Legeri! 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 ¡Edward que tenia la suerte! 3...2...1... Le di... ¡Sí! ¡Gané! ¡Ya! ¡Ya lo juro muerto! 3...2...1... Le di... ¡Sí! ¡No! 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 ¡No!